Bueno chicos, aquí otro límite muy sencillito, me han mandado casi más límites que no sé qué, pero muy sencillo, es que no hay que aplicar, no es ni siquiera una indeterminación, pero vamos a hacerlo, vamos a sustituir las x por un 2, así que el límite de x tiende a 2, de logaritmo en base 2 de 2 por 3 que son 6 más 4 que serán 10, 2 elevado a 2 que van a ser 4 más 1 que serán 5 próximamente en cines, elevado a 5, una vez que tenemos esto, pues muy bien, a ver si me va a caber aquí, límite de x tiende a 2, ¿de qué? de logaritmo en base 2, ¿de qué? de 10 partido 5, 10 partido 5, todo esto elevado a 5, ¿vale? Una vez que tenemos esto, vamos aquí, límite de x tiende a 2 del logaritmo en base 2, ¿de qué? de 2 elevado a 5, por las propiedades de los logaritmos tendremos que saber que el 5, podemos saber que el 5 se puede pasar al otro lado, así que límite de x tiende a 2, 5 por logaritmo en base 2 de 2, logaritmo en base 2 de 2 sabemos que es 1, por lo tanto, si sabemos que esto es 1, el límite será 5, bueno, espero que los haya quedado claro, muy facilito y aún nos quedará otro que lo subiré mañana, un saludo a todos.